Yo estoy viviendo, reviviendo cada momento previo al 4 de abril. Y la verdad que duele cada cosa. Lo que pasó hace un año atrás fue que no hubo diálogos. Y te lo voy a decir así, yo sentí que hubo hasta burla de nosotros. Que tuvo que ver con también el cinismo de un gobierno. Un gobierno autoritario. Y en muchos aspectos podemos decir que dictador. Por eso nosotros siempre decimos que Carlos fue un fusilado en democracia. Un fusilado público, porque lo vio un país entero. Es más, yo una vez dije, los fusilamientos en general son de frente, ni siquiera de Spagna. Esto tuvo la crueldad de que no le dejó ni siquiera un segundo a Carlos de poder defenderse de nada. De ese ataque. Que ese ataque no fue solamente a Carlos. Fue un ataque y un mensaje directo a los trabajadores, a los que se manifiestan, a los docentes puntualmente. Acá en la provincia era muy importante, digamos, que el docente se volviera al aula, se quedara quietito y dejara de luchar. Carlos luchó en el aula, pedagógicamente, en el barrio, pateando, el barrio como se dice, asistiendo como muchas veces lo hacemos los docentes. Y pateó las calles pidiendo por la educación pública, por la salud pública, porque una provincia tan rica como ayer hablábamos en relación al petróleo y demás, es casi, podemos decir que es de una crueldad terrible que haya pobreza en Leuquén directamente. ¡Al maestro! ¡Al maestro! Sobre un suelo sin certezas Recordás Recordás La brisa que deviene en tempestad Sobre un manto de dolor Rebrota indignación Por las calles de Neuquén Huele a sangre cuando reí Que ahora consumó sus armas Con la misma incunidad Con la misma incunidad Están la ortopedia social Se da muerte al profesor Y el reclamo popular ¡Oh, oh, oh, oh! Apúntame Que acá estoy yo Yo te primero Mejor de dos Fusilando Toma espalda, fusilame, y allá voy por vos Por las calles de Neuquén, huele a sangre cuando reí Que le acostumbró sus armas, otra vez la incunidad A cada muerte sin razón, huaconiza tu voz Claro, oscuro y sin sabor, reclama lo que debes Pero no me obligues, miserableas, a prenderte de los pies Si a Julio no lo veas, ¡el desapareció! Apúntame, que acá estoy yo, dictador, tomo su resistencia Fusilame, y allá voy por vos Fuente Alba Fuente Alba Docente Neuquino asesinado Fuente Alba Sobre tu memoria nacerán ¡Bien! ¡Que a Julio G天a también educa, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos!